Los hijos son como los barcos, deben salir y vivir sus propias tempestades, pero no olvides que los padres son como puertos a donde podrán siempre regresar para recargar energías y seguir adelante. Un hombre sabe que está envejeciendo porque empieza a parecerse a su padre, Gabriel García Márquez. No puedo pensar en ninguna necesidad de la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre, Sigmund Freud. Un buen padre vale por cien maestros, Puzo. Puede que no sea perfecto, pero cuando te miro, hijo mío, sé que algo en mi vida está perfectamente bien. Ella no estaba sola, sin embargo, lo que estaba detrás de ella, la fuerza moral más potente de su vida, era el amor de su padre. La estatua del hijo fue hecha con las partes retiradas de la estatua del padre, representando lo mucho que los padres se donan para construir la vida de su hijo. Cuán difícil es sortar las amarras y dejar zarpar el buque. Sin embargo, el regalo de amor más grande que puede dar un padre es la autonomía. Buen viento y buena mar, hijos. Algunos héroes no tienen capa. A estos los llamamos papá. Feliz día del padre.